Hola a todos, soy Ailín, me acompaña como siempre A Narel Y estamos de nuevo en nuestra guía de Fallout 4 a 4K Tenemos el nuevo formato con cámara, aquí, aquí, aquí estamos Hicimos una votación en la sección comunidad y elegisteis que el 77% o 78% de la gente que trajera somos cámara Y aquí estamos Y casi 600 votos, madre mía, estáis locos 500, 500 Bueno, la cosa es que vamos a adaptar este nuevo formato para todos nuestros vídeos que vayáis a ver en YouTube El Skyrim, este Fallout, los juegos de indie terror Y nada, espero que os guste, no lo habíamos hecho antes todo con vídeo porque no teníamos una cámara buena Pero ahora sí que la tenemos, le vamos a dar todo el uso que podamos Para que nos veáis y tengáis el mejor contenido con nosotros como siempre Bueno, Narel, cuéntanos, ¿qué pasó en la última misión? ¿Qué va a pasar en esta? Estamos en un punto delicado, ¿verdad? Sí, en la última misión nos encontramos con Virgil, allí muy lejos Y nos dijo, para entrar al instituto te tienes que teletransportar Y para eso necesitas un cacharro, un hardware que tienen los cazasins Y es algo muy especial porque solo está en la cabeza de los cazasins No es por ejemplo como esto que tengo yo, que echa vapor Efectos de huevo cutres Esos cazasins especiales que cazan a otros cazasins escapados Pues tienen un cacharro que hay que robárselo a uno, pues haciendo papá De acuerdo, entonces en este vídeo vamos a ir allí a recuperar esa pieza Y en los próximos vídeos todo cambiará porque ya empezaremos a dividir la guía Para acabar el juego con diferentes facciones, son cuatro Y nosotros las haremos todas Bueno, nos acompaña Curie porque como todavía no hemos alcanzado su máximo nivel de afinidad Eso quiere decir que la llevaremos con nosotros hasta que alcance ese nivel Y nos dé la bonificación permanente Una vez la tengamos cambiaremos de compañero Sí Que sale pensado, ya no nos quedan misiones personales de los compañeros No, ya está O sea que ya podemos elegir compañero a placer A placer, por puro placer A mucha gente que le gusta Curie pero yo es que la verdad prefiero Sé a Hanko Hanko Valentine O MacReady Sobre todo prefiero a Valentine por el tema de los ordenadores Que te desbloquea los ordenadores y no tienes que estar tú ahí hurgándole con los códigos A ver, una vez llegamos aquí a las ruinas del CIT Que está cerca de Cambridge, de College Square y tal Pues tenemos que sintonizar la señal de caza sin Uy, yo ya me habría ido a meter al edificio blanco No, 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 no os metáis No os metáis Y tenemos que movernos por al lado del río Y veis que la señal de caza sin se está ganando fuerza O sea que sintonizando esa emisora nos fijamos en el porcentaje de ahí arriba Y conforme se haga más fuerte quiere decir que vamos por el buen camino, ¿verdad? Sí O sea, es un poco como la búsqueda del tesoro O cuando vas con un detector de metales buscando un tesoro Que va ahí pipipipipipipi Y entonces explota la mina Bueno, al final Está cerca ¡Hostia! ¡Míralo! ¡Con las patitas! ¡Ay, Dios mío! ¡Era una emboscada! ¡Era una emboscada! Bueno, dejad ese Vale Hay una persona peleando contra él y ha ganado la persona Sí, unos saqueadores En fin Me imagino esos saqueadores Hoy cenamos varitas pescanovas Hoy se cena Hoy se come, familia Hoy se come Bueno, donde tenemos que ir es este pedazo de edificio horroroso y feísimo ¡Qué feo! Color turquesa Debería ser una piscina municipal o algo así Que es un edificio de genética Yo no me fiaría, ¿eh? Yo ahí no dejo muestras Y tienes que acercarte hasta que se actualice la misión y pone ¡Mata al cazasins! ¡Mirad! Lo pone ¡Mata al cazasins! Bueno, voy a quitar esto que me está dando dolor de cara A mí me pone nerviosa ahí No sé si a vosotros os pone nerviosos los ruidos así como Pitidos, crujidos, cosas así que te quedas un poco ahí Vale, pues vamos dentro Este edificio normalmente si vienes tú solo antes de la misión no se puede entrar No, no se puede No se puede Estamos todavía de pruebas así que voy a dejar un poquito la luz hacia la carita de Annarelle Para que esté bien iluminada Bueno, aquí dentro hay un montón de artilleros muertos ¡Hostia! Ah, pues estoy crucificado Sí Eso es un... joder, casi, no sé, una cosa perturbadoramente religiosa Sacrílego Sacrílego Sacri-delicioso Ese es el sándwich prohibido ¡Hostia! ¡Hostia! Matadlo en el acto ¿Te has dado cuenta? Oh, no La pata está cortada a la altura de la mesa ¡Hostia! ¡Míralo! ¿Te usará como pata alternativa? ¿Será pata mesa? Pata mesa Oh, Dios mío, nuevo apodo Está un poco muerto, pero no pasa nada Pongamos apodos a la gente que nos encontramos por el camino Dejamos a patas Para que no sea tan sádico y tan gore Se están pegando de tiros ahí Bueno, aquí se han juntado los artilleros Y... ¿Quién más se ha cruzado? El cazasín Y el cazasín ¿Me estás diciendo que un solo cazasín Se ha enfrentado un grupo de artilleros y todavía sigue vivo? Debe ser un enemigo muy difícil de abatir Son bastante duros los cazasín Vale, lo tienen duro ¡Oh, Dios mío! Y los artilleros que estaban aquí Se cruzaron con el cazasín Me imagino que también estaba con los artilleros La Sint que buscaba el cazador Sí, básicamente el cazador estaba buscando una Sint Y estos tipos dijeron ¡Eh! ¡Es nuestra Sint! ¡Es nuestra Sint, chaval! Y el otro ¡No, es mía! Y se pegan de tiros Hombre, ¿vosotros os dejaríais robar vuestra PC gamer favorita? ¿Está claro que no? Yo creo que no ¿Cuántos muertos? ¡Hostia, Dios mío! Pero están troceaditos, fíjate Le falta en la cabeza ese ¡Trozos! ¡Ahí hay trozos! ¡Trocitos! Te amaré Lego El Legos El Legos ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy aquí, señor! Ese va a ser el despistado Sí, sí Lo tenías aquí enfrente y no Lo tenías enfrente y el tío ahí Le digo No hacía caso ¡Hostia, pañuelo de calavera! ¡Oh, mira qué chulo! ¡Hostia, ese no lo he visto! ¿Se lo vas a quitar? Se lo voy a quitar porque es poco común, ¿eh? ¡Ese no lo he visto mucho! Es algo que te pondrías para ir a un concierto o algo así Un concierto de Jaime Sí ¡Artillero Legendario! ¡Cuidado, Narell! ¡Hola! ¡Los Messie Enemigos han sido los demás! ¡Les has reventado las manos! ¡Los Messie Enemigos! ¡Hostia, es como Frenchie! ¡Hostia! Esos son los manos mantequilla Porque les has reventado las manos a los dos ¿Qué es esto? Reducen 15% el daño en posición estática O sea, si eres un camper que está ahí parado con el rifle francotirador y no te mueves Lo he puesto en posición interesante ¡A 4 en el baño! ¡A 4 en el baño! ¡Lo he puesto a 4 en el baño! ¡Hostia! Aquí hay mucha lujuria, ¿eh? ¡Hostia, pobre hombre! ¡Pobre hombre! Empieza el año y él ya sí Joder, empezar el año... Y ahora alguien me dice Yo me desperté igual ¡Hostia, sí, 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 sí! Imagínate empezar el año así Dejadnos un comentario diciéndose alguna vez O sea, ¿habéis despertado en una situación que no recordáis bien? Una situación vergonzosa Creo que el sitio peor en el que me he despertado fue en un autobús Sí El autobús dio vueltas conmigo dentro Porque era una ruta circular por la ciudad Dos horas Dos horas Yo estaba hecha bolita en el último asiento de atrás El conductor no se dio cuenta No Sí, que siguió haciendo ruta Nadie me despertó Sí, por la ciudad Bueno, chicos, cosa muy importante de este lugar A ver, en esta sala de los dos sofás rojos y la tele súper molona Yo quiero esa tele Tenemos la revista quirúrgica de Massachusetts ¿Lo dices mal apuesta, verdad? Massachusetts Massachusetts Pero Massachusetts mola más Massachusetts Bueno, en fin Como veis, paga ahora y ponte bien después Pero paga ahora, que los muertos no pagan Exacto Eso es Estados Unidos Me encanta esa tele, parece un... no sé Sí, sí, yo... Es que fijaos, es como enorme pero guay Venga, Kuril, ayúdame a robar la tele Métetela en el bolsillo, venga Aquí como los hoteles, a robar todo lo que no esté clavado Pero madre mía, yo he oído de gente que... Lo típico que robas son las toallas y las zapatillas, ¿vale? Lo puedo entender, los jabones, vale Pero el mando de la tele Y la tele Y la tele Ya Gente que ha robado una tele Una tele, sí, mi pequeña mierdera Que estoy seguro que tú ahora mismo nos estás viendo desde un móvil que es casi tan grande como esa tele Y... y madre mía Y se la han llevado Arrancándola de la pared como una bestia salvaje Au Como lo que le acaban de hacer a la Narela ahora mismo Enemigo detectado Enemigo detectado, Kuril, llegas tarde ¡Hala! Sí, es que, no sé, me ha disparado con un misil y yo... ¿Por qué, señor? No, no, están luchando pero no sé por qué te atacan a ti Creo que piensan que estás de parte del cazazín Hombre O que tú también lo eres y has venido a ayudar Porque he entrado y me he liado a tiros con todo el mundo Ellos empezaron, eh, 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 eh Ellos empezaron Ellos empezaron, así que no pasa nada Siento si oís ruidos de fondo Es año nuevo ahora mismo Nosotros estamos en casa calentitos Pero todo el mundo está tirando petardos Gritando y... Supongo que no oiréis nada de fondo Porque tenemos un filtro antirruido Pero por si acaso Ahora oigo lamentos del inframundo No, no, solo son vecinos borrachos Sí Lleva como tres horas de fiesta Es que como a mí no me gusta beber alcohol Me gustan los videojuegos y la cafeína Sí Y tú Y tú también que nos estás viendo Ah, vale, vale Así que... Vale, vale, importante, eh Cafeína Bien, esto ofende mi sensibilidad ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, cubrí Porque has robado Oh, vaya Este solo es pata desmontable Pero no es pata meta Eh, sin brazos Este es el manco Este es el lego El manquito El manquito Este es el que juega con vosotros al fornite Hostia, sí Este es con quien te toca jugar Sí Oh, la, la Se estaba bugeando un poco Se estaba bugeando Con la mesa Bueno, entonces tenemos que seguir avanzando por el edificio Wow Hasta llegar arriba del todo Mira, mira Casa necrófago Mira Es causa un 50% de daño Eso es bueno si los necrófagos te rodean Y vale 350 chapas Son chapas fáciles Se puede vender Me encanta Soy fan número uno De las armas legendarias Bueno, armas, armaduras o el cachivache que sea que tenga la estrellita Porque digo A ver qué poder absurdo tiene Sí Sí, sí, sí Normalmente no suele ser nada bueno Pero La curiosidad me puede Eh Lucas Cherry 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 bomb Aunque no sea gran cosa la mica Cherry La podéis vender Dios mío La verdad es que pensábamos traer cámara Chicos, chicas A partir del siguiente vídeo Que ya es dedicado a facciones Este es el último vídeo Digamos de la ruta general La ruta neutral Sería Pero Como es esta semana Que también empezamos a traer Ya todo con cámara Incluido el Skyrim Los vídeos que hagamos de retrojuegos de miedo Dijimos Si vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo No nos vamos a esperar ya más Con todo hasta el final Venga No, tenemos una cámara buena Una Sony Que es muy nítida Nos capta bien No es la Sony más cara Ni la más barata Es intermedia Así que por eso Dijimos Vamos a sacarle todo el partido que podamos Si os molesta mucho que haya cámara en los vídeos de YouTube Pues bueno Hemos pensado también en ello Y hemos decidido incluir una cámara Con un tamaño moderado Tirando a pequeño Para que no se imposibilite la visión del juego Porque es importante Me ha disparado Y hablándose un poquito tú también De lo que va a ir pasando en el canal Que estos son novedades ¿Qué pasa con los directos? Por ahora No va a haber directos Yo lo siento mucho Pero Por ahora No Vamos a parar un poco con el tema de directos Y en cambio Vamos a hacer pues nuestros vídeos De terror De juegos de terror Si cortitos Con cámara Si uno a la semana Mejor preparados Y Preferimos traer la guía del Falud Con cámara La guía de Skyrim Con cámara Bien preparadas Y a cambio también Un vídeo semanal De juegos indie De horror O cosas así Nos gusta esa temática Porque son juegos cortos Tan cortos Que en un solo vídeo Los podemos empezar y acabar Y así ves la historia completa Aparte son poco conocidos Y así pues oye Es algo Algo nuevo Que vas a ver Con cámara Y nos asustaremos Con cámara Porque es lo que toca hacer Con estos juegos de terror Tan fáciles De acabar Entonces hemos pensado Que en vez de hacer un directo De dos horas De a saber qué Y sin poder acabarlo Y difícil de poder Quedar con vosotros Porque ya sabemos que YouTube Es para venir cuando tú puedas No a una hora exacta Cada uno vivimos En un horario distinto Y bueno Es difícil buscar el día De la hora Y que encima Vosotros también Tengáis esa oportunidad Claro Preferimos traer un vídeo Más trabajado Más editado De mejor calidad Que tú puedas ver Cuando te dé la gana Exacto Es la alternativa A los directos Y yo la verdad Me parece que es buena idea Aparte la posibilidad De poder grabarlo Cuando tenemos nosotros También tiempo libre Nos facilita Llevar el horario Sí Así es ¿Ves? Aquí Valentine te habría abierto El ordenador inmediatamente Es verdad Por eso nos gusta A prim por lo menos Me gusta Valentine Soy muy perezosa Con esto Sí Y a mí Se me da fatal A ver A ver Ya sé que siempre habrá Alguno Creo que es esa Envisioned Ay no No he acertado Siempre habrá alguien Muy desesperado Que diga Dios mío Se parece a escultura Estrategias 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 Sí, sí, sí ¿Cómo se parecía al otro? La putivuelta Es una estrategia ¿No? Sí Bueno Aquí hay dos núcleos De fusión Un buen par de núcleos A ver A ver Es una estrategia Estrategia de ligue Pero es una estrategia Para que no sepa Qué es la putivuelta Es cuando llegas A una discoteca Fiesta o lugar Y te das una vuelta Así como de manera casual ¿No? Para ver qué gente hay Y si alguien te gusta Sí Seas chico o chica La putivuelta Existe para ambos Sí, es unisex Sí Exploras posibilidades Y Exacto Y tal Bien Vale Ya estamos Llegando Menta Oh, mentas gratuitos Otro núcleo de fusión Lo más importante En este lugar Recordar La revista de Massachusetts Que es la última de ciencia Los dos núcleos de fusión Que también son interesantes Y aparte de un poco de saqueo De cositas por aquí y por allá Lo último es la pieza Que hemos venido a buscar por misión Sí Ya está Y para eso tenemos que seguir Arriba, arriba Arriba, arriba Eso no es una canción Arriba, arriba Arriba, arriba No te preocupare No te preocupare ¿No era una canción? Y arriba, arriba A ver Oh, Dios mío Se lo ha cepillado Oh, Dios mío Lo ha matado Ahí está Ha usado sus poderes De cazasín Oh, santo Dime Tonto cielo Vale, vale Pero no me mates Deja que piense Deja que piense Así me quejaba yo En los exámenes de mates Sí Por favor No me mates Deja que piense No funcionó Y no funcionó Hostia A ver Espérate Estoy dentro Toma Guau Estas salas No es que tengan Pues Grandes cosas Pero ya que saqueamos Saqueamos del serio Tiene audición Y estimulante Por cierto No sabéis lo difícil Que ha sido Llegar a una configuración Adecuada Para grabar los vídeos No lo sabéis Yo tenía ni idea Ni puta idea Es muy fácil Grabar la pantalla Y hablar con el micro Que era lo que hemos hecho Hasta ahora Incluso usar el OBS Que es el que estamos usando Ahora mismo Para grabar Pequeños juegos de terror Que hemos acompañado Con cámara Pero En esos juegos Que ya son más potentes Que juegos retro de terror Como el Fallot Y el Skyrim Que lo tenemos muy modeado Lo sabéis Ha sido muy difícil Llegar a una configuración En que La cámara No se ralentizara Y el juego tampoco Al final Hemos usado OBS No éramos partidarios De usar OBS Chicos Porque OBS te entrega El vídeo Con una sola pista De audio Y si les pides Dos pistas De audio Pues Tendrás que Extraer Las dos pistas En un programa Que sí que las entienda Y el que usamos No las entendía Fue todo Vamos Muy tal Pero ahora ya hemos encontrado Un método Para hacerlo Ahora ya no es complicado Pero nos ha costado De hecho esta es la tercera vez Que estamos grabando este vídeo Yo necesito O sea La tercera vez Me da igual como salga Aunque explote todo A veces nos ha pasado La iluminación Hace un rato Lo hemos hecho también Pero resulta Que no se grabó El audio Del juego Aunque sí el micro Pero el vídeo No iba bien Porque tenemos que estar A 50 FPS Aunque vosotros Lo vais a ver a 60 Después de la edición Y ha habido Un montón de problemas Pensaba que traer Una cámara Una Sony Iba a ser fácil Es fácil traer Una webcam Las webcam van bien Oh ¿Por qué? Porque había mucho Porno furro No voy a dártelo Vale Vamos a pegarle Un crítico Cuidado Porque este tío ¿Qué ocurre con él? Usa sigilantes Ah Será invisible Si no lo matamos rápido Oh no le da ni tiempo Oh Wow No le da ni tiempo Usarlo Brutal Vale La ciencia está ahí Dentro Se queja mucho Pero ya está a salvo Ay mía Vamos a cogerle El estimulante Esto El uniforme Para desnudarlo Lo has dejado desnudo Dios mío Sí te caza así Es que parece un virus Pero está Está buen horror O sea Será por los mods ¿No? O sea Mira Tienes un cuerpo Está mamadísimo ¿No? Está potente El hombre Bueno Y aquí está la sin Que se ocultaba Del cazador Y los artilleros Lo que quedan De ellos Dios mío Están hechos mierda A ver Joder Vale 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 A ver Un momento ¿Puedo ser de ayuda? Sí Converciar es bueno Llevas sobrepeso ¿Verdad? Converciar es bueno Deberías pasarle Algún arma cuerpo a cuerpo A parte de una espada O algo así Y el uniforme de cazazins Eso es Ajá Perfecto Seguro que le gusta Bueno Aquí Está Un poquito de droga Este tipo que queda vivo ¿Qué ocurre con él? No te va a atacar O sea que lo podemos dejar tal cual No pasa nada ¿Verdad? Sí Vale No te va a atacar Se va a quedar ahí Bueno Vamos a liberar a esta señorita Primero encendemos el ascensor Uy va Y Ahora Control de la puerta Seguridad Abre Ya está Ya está Ya está Muchas gracias No sé qué decirte ¿Qué? ¿Por qué? No tienes que decirme nada No hay de qué Mi denominación del instituto es K198 Pero prefiero Jenny Sí, soy una synth Por si no te habías percatado Sabía que enviaría un poco de synth ¿Por qué no me da la cara? Es tímida No imaginé que me encontraría tan rápido Creo que también le habría dado esquinazo Pero luego me capturaron estos mercenarios Y pasó todo esto Gracias de nuevo por la ayuda Voy a buscar provisiones antes de irme Y antes de que lo preguntes No No necesito más ayuda La Commonwealth es implacable Tengo que arreglarme la sola O me puedo dar por muerta Quizá nos volvamos a ver en mejores circunstancias Eso espero Vale, Jenny Jenny la del barrio Ahora se irá La prima Jenny A buscarse la vida No hay que matarla No hay que atacarla El artillero que queda vivo Tampoco hace falta que lo matéis Ni le ataquéis Ni nada No te va a hacer nada A ti Más adelante En alguna misión Del ferrocarril Te la puedes encontrar por ahí Este es el premio ¿Aquí qué podemos encontrar? Pues una escopeta Y un... También veo algo potente No me la pone potente El guordo que hay ahí Sí El... 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 El fat man Y bueno Ya con eso termina la misión Y ya podemos largarnos de este horroroso lugar Exacto Lo importante Chicos os recordamos La revista Los núcleos de fisión Y la pieza que tenía el cazacint en la cabeza También es importante matar ese cazacint rápido Porque si no usará un sigilante Y no lo podremos ver Será un poquito más difícil Pero no imposible Tus compañeros sí que le pueden atacar Así que mientras el compañero le distrae Totalmente invisible Se le ven reflejos Como cuando tú te aplicas el... El sigilante Pero cuesta más Claro Esto es verdad que es una pantalla de carga Es una pantalla de carga disimulada En forma de ascensor Sí De acuerdo Lo es, lo es Bueno, ahora salimos fuera, ¿no? Y cuéntanos qué va a pasar a partir de ahora Porque los próximos vídeos van a ser diferentes Diferentes en cuanto a la historia A partir de este punto Vale El juego Cuando ya has conseguido el... El cacharro este de la cabeza del Synth Empieza la misión El nivel molecular ¿Y ahí qué sucede? Y básicamente te dice el juego Que busques ayuda Para que analicen el cacharro este Que le has quitado Y te lleva a la doctora Amari de Gundry Ah, en el Memory Dean Sí ¿Verdad? No la de las plumas La boa de plumas exóticas No, no, la doctora Y esa doctora te dirá Pues necesitas ayuda De alguna de las facciones Para construir un cacharro Un aparato Que te teletransporte Dentro del instituto Un teletransporte, ¿verdad? Sí De acuerdo Entonces A ver, ¿dónde está la misión? Aquí El nivel molecular Ajá Vale Entonces para poder construir Lo que ocurre Tendrías que ir A una de las facciones En principio El juego te lleva al ferrocarril Pero tú puedes ir A cualquier otra ¿Qué facciones vamos a poder ver? Está El instituto Bueno, aparte del instituto Perdón Está La hermandad del acero Está El ferrocarril Están Los minutemen Y por último El instituto Ah, o sea Que son cuatro en total A partir de ahora Tendremos que dividir la guía A partir de ahora Haremos facciones Exacto Sí, haremos las principales De las facciones Y las secundarias Y les digo ¿Qué pasa con el nivel molecular? Con esta misión No pasa nada En Vayas con la facción que vayas Vayas con la facción que vayas Siempre hay un punto Que dicen Tenemos que infiltrarnos en el instituto Así que haces esta misión Esta misión siempre la vas a hacer Esto es una gilipollez Con una facción O con otra Y una pregunta Como vamos a Dividir la guía Y hacer con las cuatro facciones ¿Con cuál de ellas vamos a empezar? Empecemos con la hermandad del acero ¿Por algo especial? ¿O por qué? Porque sí Tiraste dados Yo creo que es como Es la primera Aparte de los Minutemen Es la primera que te encuentras Porque los Minutemen son Es un tipo Literal Un tío Pero cuando te encuentras A hermandad del acero Con el tipo este Ahí en la comisaría Dices Entonces el próximo vídeo Ya será Con la hermandad del acero Haremos principales Empezaremos Las primeras misiones Exacto Iremos con la facción De la hermandad del acero Hasta el final Y después regresaremos A este mismo punto Para hacer con otra facción Con otra y con otra Así hasta completar Las cuatro que hay Y así Hayas elegido La facción que hayas elegido Podrás seguir Y utilizar nuestra guía Claro También me habéis preguntado Si vamos a hacer Las DLCs Las expansiones Sí También Las haremos No os preocupéis Que tenemos la edición Que trae todo Así que no Es que Lo tienen No lo tienen Lo van a hacer No lo vamos a hacer No os preocupéis Y por supuesto Ahora a partir de ahora Tenemos este nuevo formato Con cámara Con cámara Espérate Para que nos veáis Las cámaras Ah sí Para que nos veáis Un poquito más Y nada Un like Suscríbete Déjanos un comentario Y recuerda Que en la descripción De este vídeo Hay un enlace Que te lleva a Discord Ahí puedes hablar Con nosotros O compartir un meme Un juego que te guste Lo que te dé la gana El disco lo está Para poder interactuar Con vosotros Como ahora no va a haber directos Y que más Que más Pues bueno Chicos y chicas Que nos vemos Para el siguiente Espérate Es que todavía Me estoy acostumbrando Que nos vemos Para el siguiente vídeo De Fallout 4 A 4K Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!